Y boom boom, ahí estamos grabando otro Femme Fridays video grabando, este siendo el de Book 16 Yeah, Book 16 Nah, let's get right to it, un proceso bastante similar al de Book 15 en el sentido de que No se escribió todo en un día, pero A few poems were written in one day Y después, el day after, pues, el gesto surgieron como si nada Y eso es, ya que ese segundo día me la pasé mayormente without audífonos puestos Tuve más observance en mis surroundings, todo lo que estaba pasando, I was just simply digesting, taking it all in, ¿no? Y después cuando me senté later that day, pues... Todo fue súper fácil, no sé, I didn't even take notes or anything, I just... Observé, traté de ser lo más detailed in my observations as possible y... Simplemente lo puse todo en lo que yo digo, el canvas, ¿no? En este caso fue otro Google Doc para este book So, yeah, no hubo mucho problema en cuestión de organización, simplemente fue el editing part, you know Ya que, pues, todo fue literalmente, like, vomitado ahí al momento, but I had to sit down Y work some things out, you know, maybe move a few words here, a few words there Make a few poems shorter than others, ese tipo de cosas Pero, for the most part, fue un proceso creativo bastante llevadero Específicamente la parte del rough draft del book, ¿no? So, yeah, nada muy concreto subió así en Muto, like No hay nada específico en mente, I just became very observant Y todo lo que salió later that day, pues, it came the book, ¿no? So, yeah, este, como dije, nada muy difficult this time around, excepto el editing part of things So, yeah, with that being said, Fern Friday, seguimos activos thus far No sé, quién sabe si en algún momento se va a poner la cosa mucho más difícil Pero por ahora estamos en los... en los diez y pico So, veremos ahí cómo se verá la cosa en los veintipico, treintipico, cuarentipico And eventually los cincuenta y pico So, nada, thank you for watching this video and following along the journey If you like the video, like it, subscribe if you want to continue following along the journey If you want to purchase any of the books, en el descripción están el link de Amazon y todo mi social media So, yeah, let me know in the comments as well if you're taking on a writing challenge of your own Para maybe do it one day, no sé So, with that being said, Fern Fridays, we're out Thank you once again for your following